Así que venga, sin más empezamos con la receta de nuestros huevos, mornai, na, na. Tenemos por aquí cuatro bagels, ese panecito con agujero en medio, que siempre que hay huevo de por medio me gusta, si no me pone muy nervioso, pero como encaja el huevo ahí muy bien, en este caso mola bastante. Atención, porque no son huevos lo único que le vamos a poner a esta receta, aunque sí que le vamos a echar un par, vamos a poner lacón y bacon muy tostadito y luego vamos a hacer la salsa mornai, que la vamos a hacer con nuez moscada, 50 gramos de queso cheddar, 25 gramos de mantequilla, por 25 gramos de harina y 300 gramos de leche y dos yemas de huevo que enriquecen la salsa mornai, que es una auténtica maravilla, perfecta para nappar, es decir, cubrir un alimento de una salsa untuosa y luego gratinar. Lleva queso, lleva una bechamel, lleva yemas que son ingredientes perfectos para el gratén. Así que venga, vamos con ello. Lo primero de todo vamos a hacer los huevos. ¿Cómo vamos a hacer los huevos? Los vamos a hacer molletes. Esos huevos molletes o mollet, como lo queráis pronunciar, son una maravilla de la ciencia. Tenemos que cocerlos con agua, con sal, con un poquito de vino blanco o vinagre, cualquiera de esos ácidos nos viene bien. Ahí está, un chorrito pequeño, perfecto. Y los tenemos que cocer en agua, como siempre, con un hervor ligero para que no empiecen a saltar y se nos rompan durante 6 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Otra cosa es que tengáis los huevos a temperatura ambiente, quiero decir los de gallina, y en ese caso habría que rebajar a 5 minutitos, porque no es lo mismo coger unos huevos fríos de la nevera que coger unos huevos a temperatura ambiente. Obviamente los que están fuera de la nevera cuecen mucho antes. Depositamos, como siempre, con sentido común, los huevos con mucho cuidado en agua hirviendo, como lo haríamos en cualquier caso. Perfecto. Tengo un fuego, bueno, el fuego, el número no es importante, fuego medio alto, pero lo importante es que veáis ese burbujeo, porque es el que tiene que mantenerse durante todo el proceso. Y aquí, cronómetro fundamental también, 6 minutitos. Agua con hielo preparada, muy importante también, para que cuando salgan de aquí se vayan directos al agua con hielo, cortemos la cocción y de esa manera se queden como un bubalú. ¿Os acordáis del chicle de los años 90? El bubalú, pues eso, clara cuajada, pero tú los tocas y por dentro la yema está completamente líquida. Ese es el huevo mollet perfecto y es un placer. Y por otra parte, vamos a ir china chana haciendo nuestro bacon. Diréis, joder, tan prontito vamos a atacar con el bacon si no está la salsa. Es que la forma correcta de hacer el bacon para mí, para mí, y digo para mí porque me gusta muy tostado, es hacerlo a fuego lento. De esa manera que conseguimos, con su propia grasa, no hace falta aceite de oliva, por supuesto, de esa manera lo que conseguimos es que quede completamente tostado. Si no, vamos a tener un bacon muy rico, y de hecho hay a mucha gente que le gusta más así que como lo voy a hacer yo, que es con partes tostadas y con partes blanditas. Respetable totalmente, pero a mí, ya por un hecho de formación profesional y porque en casa es así como les gusta y yo ya me he subido al carro, me gusta hacerlo a fuego lento, tranquilamente, y de esa manera queda como una galleta absolutamente todo el bacon. Se libera toda la grasa y solo queda crujiente. Mola bastante, ¿no? Suena bien. Bueno, quizá os guste, probad a hacerlo y a ver si os funciona a esta manera. El lacón, ya sabéis, un jamón hecho, curado en la mitad de tiempo, en una tercera parte del tiempo, con la pata delantera del cerdo y no con la trasera, lo único que haremos será calentarlo ligeramente cuando está el bacon. Lo pondremos por ahí en la misma sartencita, aprovechamos y que se caliente. Si antes no me lo como, porque vaya pinta que tiene. El lacón me flipa. Bueno, pues seguimos. Una vez que tenemos eso, ahora sí, estoy oyendo bailar los huevos. Ya sé que he quedado un poco raro lo que acaba de decir, pero es que los estoy oyendo. ¿Veis? Un poco fuerte el fuego, así que voy a bajar medio puntico para que el hervor sea más moderado, porque si no, los borbotones lo que hacen es romper la cáscara. Y que ahora ya, si no se ha roto con el contraste térmico que es al principio cuando es más delicado, no vamos a tener riesgo. Muy bien. Seguimos. Vamos con nuestra salsa Mornay. La salsa Mornay es una salsa, es una bechamel, literalmente una bechamel, enriquecida con yemas y con queso. Así que vamos a empezar haciendo una bechamel. Ponemos 25 gramos de mantequilla. Vamos a subir un poquito el fuego. A ver, iranzo, divide y vencerás. En la parte de arriba un fuego más alto y aquí en el bacon un poco más bajo. Y la salsa tiene historia, como todas. Lo que pasa es que es una historia de estas muy inciertas. Ni siquiera tiene una leyenda bonita como la ensaladilla rusa o como otras. Se supone que el conde Mornay, que parece de chiquito de la cazada, conde Mornay, pues el conde Mornay se supone que le gustaba mucho de esta receta. En sus resacas pedía esta receta a su cocinero, pero no se llama como en el nombre del cocinero la receta, se llama con el nombre del conde Mornay. Pues nada, me niego una vez más. Si la historia no está clara y encima le da el mérito a quien no tiene que dárselo, pues prefiero inventarme una historia. Así que prefiero pensar que Rebeca de Mornay, ¿os acordáis de la actriz Rebeca de Mornay? Está últimamente un poco de capa caída, no importa. Pues prefiero pensar que Rebeca de Mornay en el rodaje de La mano que mece la cuna, es la mano que mece el mundo, que hace de mala malísima, pues era muy caprichosa y siempre quería en su camerino, a primera hora de la mañana antes del rodaje, unos huevos como estos. Y por eso Huevos Mornay. Puestos a inventar, los tiempos no encajan, me lo acabo de sacar de la manga, pero oye, puestos a inventar, en la época de los fake news, total, no hace daño a nadie esta mentirjilla, ¿no? Rebeca de Mornay, de mala malísima. Y de hecho, en toda su carrera, luego veías otras películas y estabas esperando a que le clavas un puñal a alguien, porque pasa que hay veces que los actores hacen tan bien de malos que luego cuesta muchísimo verlos de otra manera. Le pasa también a Glenn Close, que es una pedazo de actriz, pero solo te la imaginas haciendo un poco de tururú. Anthony Perkins, incluso se metió un poco en el personaje, me parece, el de Psicosis, que creo que se fue ya un poco a cosas exageradas. Y así multitud de actores, que les cuesta mucho sacar el personaje, Bruce Willis, que no ha sabido hacer de otra cosa más que de Canallita. El otro día leí un artículo precisamente porque eso que al final había dicho es que solo sé hacer de la jungla de cristal. Es de lo único que la gente me acepta. Y cuando he intentado hacer algo serio, pues nada, no hay manera. Yo qué sé, oye. A mí, por ejemplo, se me... He contado un chiste malo y ya se piensa la gente que todos los chistes que cuento son malos. Y eso no es cierto. Y mira, para desmentirlo, al final del programa se me ha ocurrido que voy a contaros el mejor chiste del mundo. Pero al final del programa, que llevo ya 10 años de televisión y he aprendido a cebar las cosas para mantener ahí el interés hasta el final. Así que si aguantáis hasta el final, dos recetas espectaculares y el mejor chiste del mundo. De Eugenio, no es mío. O sea que ahí lo dejo. Bueno, por aquí, como en toda besamel que se precie, cocinamos la harina con la mantequilla y agregamos la leche. Ponemos la leche en dos o tres tandas. Disolvemos un poquito, un poquito más. Disolvemos un poquito y un poquito más. Y vamos agregando poco a poco. Y recordad, que lo digo siempre, que hace relativamente poco descubrí, que la leche fría y el RUX caliente funcionan. O que el RUX frío y la leche caliente funcionan. Que lo que hay que hacer es que las temperaturas de la mezcla de mantequilla y harina y la leche sean diferentes. O sea que lo de calentar la leche, si enfrías el RUX, bien. Si no, mal. La ciencia lo ha descubierto y yo me subo al carro, que nunca se deja de aprender en cocina. Venga. ¿Veis? Ni un grumo ni medio. Si es que funcionan las mil maravillas. Subimos un poquito el fuego y le vamos a poner por aquí. Sal, que no le habíamos puesto. Pimienta negra como si no hubiese un Mournay. Y ponemos también nuez moscada. Es que una bechamel sin nuez moscada, que es algo que no había dicho nunca, es como un jardín sin flores. Si repito y repito, pero son cosas que ya me cogeis cariño con eso, ¿verdad? Bueno, ese pitidito que veis son los huevos. Así que, venga, paramos la alarma y cogemos los huevecicos y agua con hielo. Agua muy fría y con hielo. Y damos unas vueltecicas, muy importante. No hay que dejarlo, sino que hay que darle unas vueltas para que se reparta un poco el frío, ¿vale? Vamos a tenerlos aquí durante, pues, 5 o 10 minutos. Tenemos que sacar los huevos fríos del agua, ¿vale? Como si estuviésemos en un río de Teruel. Efectivamente. Y es que si no hay ese contraste de temperatura, lo primero, no se corta la cocción y lo segundo, no se pelan bien. Así que merece la pena. Hay que sacarlos bien fresquitos. Por aquí, que no se me agarre la bechamel, por favor, que no se me agarre. Vamos dándole caña. Muy bien. Y una vez que tenemos esto así, venga, vamos a bajar un poquito el fuego. Ahí estamos. Ponemos el turbo. Perfecto. Le vamos a poner. Nos lo vamos a llevar, porque esto ya hay que hacerlo fuera del fuego, ¿vale? Entonces, nos venimos por aquí. Vamos a darle un meneíto para quitar esos pocos grumos que han salido. Ahí está. Pero con un poco de brazo se puede hacer fácilmente. Y una vez que tenemos esto bien finito, ahí está, ¿eh? Un poco de brazo y listo. Batidora, si veis que se hacen grumos, la metéis. Pero yo creo que a brazo se puede hacer perfectamente. Vamos a meterle. Dos yemas de huevo y el queso. Es importante que cuando metamos las yemas de huevo, por supuesto, la bechamel ya no esté incandescente, porque si no, va a ser fatal, claro. Entonces, se van a cuajar las yemas y entonces sí que la hemos liado parda. Así que, una yema por aquí, otra por acá, y dejaremos enfriar un poquito la bechamel. No mucho, pero un poquito. Si no, cuajarán las yemas. Venga, perfecto. Las claras las aprovechamos para otra receta. Para hacernos una tortilla de gimnasio, por ejemplo. Lo que sea, lo que se apetezca. O un merenguito, que es más de mi rollo. Muy bien. Y el queso. Fijaos, el queso sí que lo podemos meter estando más caliente. Entonces, si encontráis queso cheddar rallado, bien. Pero si no, muchas veces, se trata de algo tan sencillo como de coger y picar con el cuchillo el queso, que se hace muy fácil. O cogéis el procesador, le metéis unos meneos. Pero este queso, que es bastante graso, casi que lo vais a hacer mejor a cuchillo. ¿Veis? Cortáis así, pequeñito, pequeñito, o lo ralláis. Lo que pasa es rallar un queso tan pequeñito, un trocito tan pequeño. A veces, la yema que vais a ponerle a la receta es la vuestra y no la del huevo. Con lo cual, casi mejor que lo hagáis así. Esto lo ponemos por aquí. Muy bien. Y que funda tranquilamente. Vale. Fijaos que vamos a hacer una cosa importante. Retiramos la varilla. ¿Por qué? Porque es importante mezclar el queso con cucharón. No con la varilla. Por una cuestión, pues también, otra vez más, de física y química. Bueno, esto sería más física y química, química. Bueno, pues la historia es que si lo hacemos con varilla es muy fácil que se formen grumillos, que se queden una masa muy gomosa. Entonces esto mezclamos poco a poco y que se funda el queso. Le vamos a poner también unas gotitas. Ahí está. Pero unas gotitas, ya lo habéis visto, de vinagre o de vino blanco. No le va a dar sabor pero lo que conseguimos con eso es una salsa también más fluida que es algo que nos interesa. Y mirad como poco a poco el cheddar comienza a desaparecer, a fundirse y a integrarse con la bechamel que era justo lo que queríamos. Y ahora que esto ya ha perdido un poquito de temperatura, ya no corre peligro las yemas, metemos pero meneando a la vez. No os quedéis dormidos porque si no seguirá cuajando. Y mirad qué colorcito tiene esto ahora. Esto sí que tiene ahora color de cheddar y color de salsa Mornay. ¡Buah! Maravilloso. Madre mía qué escándalo de salsa. La buena de Rebeca de Mornay ya sabía lo que hacía ya. Bueno, pues por aquí lo tenemos. Nuestra salsa prácticamente terminada. Si queda algún trocillo de queso cheddar sin fundir tampoco es un drama, que luego aparezca por ahí un trocito y que lo mastiques. No creo que no no creo que haya queja. Por eso. Con lo cual, lo tenemos. Vamos a echar un ojo al bacon a ver cómo va. Dad vueltas de vez en cuando a la salsa, por cierto, que no se nos caiga en el olvido porque si no sigue habiendo mucha temperatura y es probable que las yemas cuajen. Por aquí el bacon bueno, pues le queda bastante pero veis la idea, ¿no? Que se vaya haciendo poquito a poco para que libere toda su grasa y todo su salero y de esa manera super crunchy bacon que es a lo que queremos llegar. A la vuelta, calentamos el lacón y el panecito que siempre está mucho más rico caliente. Vamos a pelar los huevos y el bacon estará crujiente como una cookie. Escuchemos. ¡Activad la barra de sonido! Dolby Surround. ¡Qué rico está así el bacon! A mí por lo menos me parece que no hay color. Bueno, vamos a seguir. Tenemos por aquí el bagel. Entonces, para que empape los jugos del bacon, los jugos de la salsa, la yema cuando explote del guapoche, mollet, perdón, vamos a retirar, hacer un corte en la parte de arriba, que obviamente no significa que esto vaya a ir a la basura, ni mucho menos, simplemente significa que lo aprovecharemos en otro momento para hacer unos picatostes o lo que sea. Ponemos por aquí y lo vamos a calentar sin que se seque. Entonces, vamos a coger papel film y le vamos a dar un breve calentón en el microondas. Cuando calentamos en el microondas el pan, hay que calentar y comer. Así que tenemos que finiquitar nuestro plato ya mismo. tenemos todo a punto, por eso. Mirad, tapamos bien y le vamos a dar simplemente 30 segundos, medio minutito de calentón será suficiente, ¿vale? A plena potencia, eso sí, y como es un pan bastante jugosillo, lo tenemos listo. Venga, 30 segundicos por acá, listo. Venga, y mientras tanto, los huevos. Tenemos por aquí los huevos mollet. Fijaos, he pelado uno, se pela de maravilla, ha habido suerte y mirad, vamos a ponerlo por aquí para que lo veáis. ¿Veis qué cosica más tierna? La forma de pelarlos, os voy a dar un truco muy sencillo, hay que dar golpecitos, es un poco como el huevo del ramen que tiene que estar la yema muy jugosa, muy jugosa. Entonces, el truco para hacerlo bien es no hacerlo rodar porque es muy frágil y lo quebraríamos, sino ir dando golpecitos un poco irritantes por todo. Si podemos empezar por uno de los extremos mejor porque es ahí donde está el hueco, la cámara de aire que tiene el huevo. Perdonadme que pita el micro, ya tenemos el pan calentito. Voy por aquí. Mirad, ha hecho un poquito de vapor, así que lo tenemos. ¿Veis el pan? Ha hecho un poquito de vapor de la propia humedad que tiene el pan. Con lo cual, si no en una vaporera también sería buen asunto, pero por no coger otra perola, que sé que os da mucha pereza manchar 25 perolas, digo, mira, lo vamos a hacer en el micro que también así se puede hacer si lo hacéis con talento. Bueno, veis que vamos pelando, vamos pelando y si encontráis la membrana blanca que recubre y podéis tirar de ella lo vais a hacer todo mucho más fácil. Pero por suerte estos son unos huevos que debían llevar pues una semanica puestos, una cosa así, que siguen estando frescos y riquísimos, pero que no dan mucho, mucho problema de pelar. Lo típico que empiezas a pelar y te llevas medio huevo por delante, que además de que te llevas medio huevo luego queda súper feo. Bueno, pues eso se consigue con el refresco que hemos visto con agua con hielo y con huevos que ya llevan puestos una temporadita. Así que procurad mirar la fecha de puesta y coged unos sin que sirva de precedente un poquito más viejos. Ya está. Venga. Estos los llevamos para aquí. Los metemos otra vez en el agua de refresco. ¿Qué pasa con esos huevos? Que están muy fríos. Por eso no he tirado el agua donde los hemos cocido porque les tenemos que dar un calentón de nuevo. Entonces cojo el mismo huevo, el agua está apagada pero tiene mucho calorcito y lo deposito con mucho cuidado de nuevo en el agua hirviendo porque de esa forma lo que ocurre es que se está calentando sin cocinarse. Y ahora sí que sí vamos a emplatar. Vamos a coger un plato bien cookie. Hoy este negro va a hacer un contrastico de temperatura súper majo. Rompemos el film ponemos nuestro pan caliente y jugoso y vamos a empezar el montaje de nuestro platazo. Por aquí tenemos la salsa Mornay la había puesto al fuego al uno que no se sigue cocinando pero mantiene el calor. y ahora entendéis el por qué he rajado el bagel pues simplemente para que empape un poquito de nuestra salsa. Continuemos. ponemos una cantidad generosa de bacon crujiente y a continuación el lacón que también le hemos dado un calentón en el microondas durante medio minutito y así permanece caliente. Esto por aquí yo por supuesto la grasica se la dejo si hay algún niquitoso en casa pues ya sabéis que en todas las casas hay alguno se lo quitáis y por acá. Muy bien. Mamma mía mamma mía. El huevo ya está caliente nos vamos para aquí presionamos mirad mirad qué ternura queda uy qué cosita más linda depositamos el huevo aquí que además hace festilla con el agujero del bagel y ahora sí que sí vamos a hacer pornografía gastronómica que fluya la salsa morna ahí. Ahí está mira qué cascada de felicidad brutal vamos a por nuestro soplete que lo tenemos aquí listo y vamos a darle un pequeño gratén vamos allá ahora por fin estoy tan nerviosico gratinamos un poco con la punta de la llama y por obra y gracia de la bechamel de las yemas y del queso esto coge un churrusque muy sugerente ahí lo tenemos y ya para rematar la faena un poquito de verde por el que dirán vamos a poner unas anillas de tallo de cebolleta cogemos por aquí y anda anda viendo esta receta te explicas lo de Rebeca de Mornay que pedía uno como estos cada mañana antes de empezar a rodar así que ahí lo tenéis huevos Mornay el desayuno de los campeones